¡Hola aprendices! El profesor Layton, bienvenidos al canal de Barbilla y Cia y bienvenidos a un nuevo episodio de El Misterioso Viaje de Layton, Catriel y la Conspiración de los Millonarios. Bueno, pues aquí estamos, habíamos dejado en la Torre del Reloj después de haber investigado un poquito y demás. Bueno, también comentaros que quizá, no lo sé seguro, pero quizá según avance la historia, veamos puzles que son bastante largos en el sentido de que hay que trazar, calcular y cosas por el estilo. Si son muy, muy, muy largos, al igual corto y doy la solución al final, ¿vale? Veremos, es que no sé lo que me voy a encontrar, porque estoy jugándolo así a la aventura. Así que, ay, voy a quitar este micro, que no lo estoy utilizando, estoy utilizando este. Y eso, vamos a volver al mapa, a ver dónde tengo yo aquí el lápiz, volvamos al mapa y tenemos que desplazarnos de nuevo hasta los jardines del parlamento para volver a hablar con el inspector Hestings. Hestings. Ahí está el inspector Hestings. Anda, qué brudo acento me sale. Mirad, incluso desde aquí puedo ver que está poniendo mala cara. Ahora, quizá la investigación no marche demasiado bien. A ver. Hablamos de nuevo con el inspector. ¡Ah, Kat! ¿Qué tienes para mí? ¿Quién ha sido entonces? ¿Quién es el culpable? Por favor, inspector, cálmese. Aún estoy en plena investigación. Ah, claro. Pero tengo una pregunta rápida para usted. Según el señorcillas, sus agentes examinaron la cara del reloj. ¿Es verdad eso? Sí, claro. Dice que revisaran la sala de los relojes, la cara del reloj y todo el exterior ya de paso. Pero no había ninguna pista, ni huellas, ni nada. De verdad que no había ningún rastro... Rastro de algo. ¿Eh? Bueno, he sido tomar muestras del suelo, las paredes y la cara del reloj que las están analizando ahora mismo. Vale, voy a mirar a subir un pelín el volumen por si acaso. ¿Cuándo estarán los resultados? No deberían tardar mucho. ¿Qué piensas hacer a continuación? Creo que vamos a volver a Chancer Lane. ¿A volver? ¿Entonces regresamos a la oficina, señorita Leighton? ¿Pero qué vas a hacer eso? Aún no hemos descubierto nada. Necesito que te sentes en este caso, Kat. Inspector Hastings, por favor, no tiene por qué alterarse así. A veces hay que dar un paso atrás y tomar aire para poder ver las cosas con claridad. ¿Eso crees? Sí, y ahora sí nos disculpa. Pero bueno, no hablarás en serio. Parece ser que sí, que hablo en serio. ¿Estás segura de que irte del lugar de delitos es más apropiado, Kat? Claro que sí. ¡Hala, venga, volvamos todos a Chancer Lane! No está lejos, en bici llegaremos en un momentito. Ah, sí, debería explicarte cómo desplazarte durante una investigación. Al examinar la bicicleta con la lupa, recorreremos distancias mayores. Selecciona tu destino y toca el botón Ir para desplazarte hasta allí. El siguiente lugar que deberías visitar en tu investigación ha señalado con una esclavación. Vale, entonces basta con colocar la lupa sobre la bicicleta. Vamos a Chancer Lane. Me faltó un sombrerito, me tengo que hacer un sombrerito. Aquí para... Para esta serie. Que quedaría ahí tope mono. A mí es que me mola este árbol, ¿por qué no cae algo? Ya no es una moneda, ¿no? Bueno. ¿Nadie más me va a dar puzles? Es que a veces vuelven a dar puzles y hablamos de nuevo. No. Vamos a ver. Bla, 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 bla. La pregunta. No. Vale, pues nos vamos con la bici. Vámonos con la bici a otra parte. Chancer Lane. Ahí que vamos. ¡Ay, qué mona! Una bicicletita. Qué cuqui. Ya hemos llegado. Hemos llegado al destino. Bueno, aquí estamos en Chancer Lane. Ay, bla, bla, bla. Me trabo yo aquí. Hay muchas tiendas interesantes por aquí, ¿verdad? Es un sitio muy animado. Hemos venido aquí de relax, ¿no? A hacer una pausita, a tomar algo. Buena idea. Vamos a comer algo. ¿Eh? Ya conocéis el dicho detectivesco. Para llegar a una buena deducción, antes hay que hacer la digestión. Eso te lo acabas de inventar. Sí, yo nunca lo había escuchado. No, para nada. Bueno, a lo mejor sí, pero queda bien. El caso es que me estoy dando cuenta de que apenas conozco esta calle. Y eso que la agencia está situada en ella. Es la oportunidad perfecta para dar un paseíto y conocer mejor al vecindario. ¿Un paseíto? Bueno, al menos no me llevas con correa. Bueno, interroga a la gente del vecindario. Uy, espera, aquí hay algo. Compota confusa. Con esto no podemos hablar. A ver, vamos a hacer una investigación aquí por los exteriores. ¡Uy! ¡Ping! ¡Monedita! La torre... Desde aquí se ve la cara del reloj a la que le falta la manecilla. Vale, muy bien. A ver, yo aquí habría puesto una moneda. Sí, señor. ¡Ep! Aquí hay algo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un puzzle? Sniff, 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 ¿qué cosa? Solo he estado alfoteando un poco y resulta que he encontrado un puzzle. Es normal, Shell. En realidad hay puzzles por todas partes. Y ya que lo has encontrado, lo puedes resolver tú. ¡Uy! Venga. Vamos a ver. Primer puzzle. A ver, que si no es muy difícil. Mira, es el 5 además. Usa un cañón especial de rayos para eliminar la horda de platillos volantes que ha aparecido sobre las calles de Londres. Encima de cada platillo hay una cifra que indica el número de veces que debes darle para destruirlo. Debes destruir todos los platillos. Cada avance del rayo consumirá una unidad de energía. Puedes elegir la dirección del rayo, pero no puedes pasar dos veces por la misma línea. Para disparar, toca el sitio al que quieres que vaya el rayo. ¿Vale? O sea, por lo que deduzco, tenemos 11 cargas, ¿no? De energía. A este de aquí hay que pasar cuatro veces por él. Por este una. Por este una. Una y dos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, no, por aquí. Vale. Por aquí. Por aquí. No. Vale, vamos a deshacer, 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 deshacer. Deshacer. Y si vamos primero aquí. Uy, aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No, esto me suena a mí que... Que ahí hemos gastado muchas. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esto me parece que está bastante bien. Ahora hay que pensar por dónde. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No, me he pasado. Me he pasado, me he pasado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Cosas añadido. Invasión alienígena. Sabes que. Un saposo como yo. Se ha olido la respuesta sin problemas. Qué maravilla, Cheryl. O sea, te sabes resolver puzles. Chapo. Sí. Es impresionante. Ya veo que vas a resultar muy útil. No me gusta cómo ha sonado eso. Es un perrito cascarrabias. A ver. Vamos a ir investigando. Antes de hablar con la gente. Pues ya creo que ya está, ¿no? Ya lo hemos mirado. Venga. Vamos a hablar con la gente. Ahí estamos. Vaya. Qué encantadora terraza tiene este restaurante. Claro, be... No. Ciao, bella. Qué deseas, señorina. Ja, ja. Gracias. Me voy a poner colorada. Crucholis. Me da desconfianza si ha tomado este tipo, ¿no? Antes de pedir... He preguntado si puedo preguntarle algo. ¿Ha notado que haya ocurrido algo inusual por aquí recientemente? ¿Algo inusual? Bueno, últimamente han desaparecido muchos cubiertos. Tenedores, cucharas... Ya sabe. Hasta una bandeja de plata. ¿Los han robado? Tampoco sabría decirlo. No había señales de allanamiento. Y no faltaba dinero. Vamos, que tampoco parece el típico robo. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a pedir, si no le importa. Me gustaría tomar los espaguetis en tinta de calamar con ensalada de hierbas fétidas. Suena delicioso. A ver, no. De hierbas fétidas a mí no me suena muy tal. Y luego la tortilla truculenta del chef. El risotto infernal. Y los ñoquis con sorpresa de champiñón. Sírvalo todo junto. Y luego dice que los perros comemos con los ojos. Había llegado a pensar que eras una detective de verdad. No te estás tomando esto en serio. No me viste antes si un estómago vacío es el peor enemigo de un detective. Vaya, voy a tener que anotar todo esto antes de que se me olvide. Vale, nos dan una piecita más. Cubertería perdida. Cubertería perdida. Han desaparecido cubiertos de plata. Bla, 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 bla. Continuamos. Hemos hablado con él. Vamos a hablar con este señor que va así en plan de marinero. En este sitio sirven el mejor marisco de la ciudad. Y yo entiendo de eso. ¿Veis como he dicho que tiene pinta de marinero? He navegado por los siete mares pero este sitio lo supera. He llenado bien la panza. Ahora supongo que debería elevar anclos y poner rumbo a mi trabajo. Veamos, ¿qué hora da el Big Ben? Menos mal que desde aquí no se ve el lado descachuflado del reloj. Eso sí que habría sido mala suerte. Sobre todo porque se me cayó al mar el reloj de pulsera. Estoy a merced de ese campanario. Caramba, parece que la manecilla que falta realmente está causando problemas. Exacto, por eso deberíamos centrarnos un poco más en la investigación. En vez de ir a por el menú degustación. A ver, a ver... Esto está absolutamente delicioso. Creo que estoy llena. ¿Eso crees? ¿Has comido por cuatro? Deja de dar a entender que soy una glotón. Además, he compartido la comida con Howard y contigo, no te quejes. Sí, y ya estaba deliciosa. Va, bueno, ¿no deberíamos seguir ya con la investigación? Buena idea, Cher. Tendríamos que recuperar ese amanecillo antes de que el embajador Gavash visite Londres mañana. No nos lancemos tampoco. Habremos saciado nuestro apetito, sí. Pero ahora que hemos comido como está mandado, aún queda algo pendiente que tiene la prioridad absoluta. ¡El postre! ¡Ay, esto es de las mías! ¡El postre! ¡Aún quieres comer más! Ahora que lo recuerdo, hay una pastelería con muy buena pinta siguiendo por esta calle. Estaba pensando lo mismo, Howard. Llevo admirando sus tartas en el escaparate mucho tiempo. Me había propuesto entrar de una vez y ahora tengo la excusa perfecta. Pobre inspector. Ahora sí que nos vamos a encontrar ese amanecillo a tiempo. ¡Esta es de la mía! ¡Sí, señor! ¡El postre! El postre primero. Y con esto no se puede hablar. Vale, no, no, no. Esto no, esto no. ¡Ay! No, no, no. Que me he equivocado. Que quería dar aquí a cerrar. A volver al mapa. Vamos allá. No está lejos, así que vamos andando. No hace falta coger la bici. ¡Uy, qué buena pinta! Tiene de todo, por favor. ¡Uy! Yo también quería esta pastelería. Mmm, este delicioso olor a dulce. Se me hace la boca agua con sube ver todas las delicias alineadas ante mis ojos. ¡Ay! ¿Tienes hambre tras los diez platos que hemos pedido? Ja, ja, ja. ¿Sabes lo que suele decir, Shell? Que siempre hay sitio para el postre. Venga, vamos a investigar estas dulces tentaciones expuestas a la venta. Y si nos planteamos investigar el caso. Vaya, este repostero me resulta tremendamente familiar. ¿No lo conocemos? ¡Cerescillas! Hola, seguro que os apetece algo dulce, ¿verdad? Pero no sois capaces de decidiros. ¡Anda! Es el encargado de mantenimiento del campanario. ¡Justo! Otra vez el señorcillas. Así que... Mantener a punto el Big Ben le deja tiempo para la repostería. Tiene que estar ocupadísimo. De eso nada. Soy Cerescillas. Llevar esta confitería es mi único trabajo. Me confundís con mi hermano gemelo, Mané. Es él quien trabaja en el Big Ben, no yo. Ah, ya veo. Así que tiene un gemelo. Eso lo explica todo. Qué curioso. Encontrarnos con los dos al mismo día. Y qué interesante que los dos hayan optado por trabajos tan distintos. No, sí. De entrada un repostero y un técnico no parecen tener nada en común. Pero la verdad es que se parecen más de lo que uno se imagina. ¿En serio? ¿Como por ejemplo? Hace falta tener destreza manual. Siempre hemos sido diestros manejando cosas complicadas desde que éramos muchachos. Mi hermano trabaja con relojes y yo con tartas. Pero los dos usamos las manos y la cabeza de la misma forma. Parece que los dos han elegido profesiones muy exigentes. No, sí. En fin, me imagino que han venido a comprar dulces. No hablar. Adelante. Echen un vistazo y díganme qué desean. Gracias. Eso haremos. Echemos un buen vistazo a todo. Y un tiento también. Vamos a echarle un tiento a todo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Osito. ¿Qué sitio tan raro para encontrarse un osito de peluche? Es un detalle dulce, ¿verdad? Pero claro, es que estamos en una tienda de dulces. Chiste malo. Eso es un chiste, Howard. Horrible. Perdón. Bueno, supongo que eso será un adorno, ¿no? No cambies de tema, Howard. Ese chiste ha sido lamentable. Patético. Lo siento. Tengo un humor desastroso. Un momento. Ahora que me fijo, este osito es muy raro. Ja, ja, ja. Claro, porque no es un osito. Es otra de mis tartas. ¿En serio no es un osito de verdad? No tenía ni idea. Ni se nota la diferencia. Es muy realista. Todo lo que hay aquí lo ha hecho usted, ¿eh? No, sí. Todo lo que ven aquí son tartas o pasteles que imitan a la perfección algún objeto cotidiano. Está claro que tiene un talento de lo más inusual, señorcillas. Es un reto para mí ver hasta qué punto puedo mimetizar objetos reales. Uso ingredientes traídos de todo el mundo para reproducir las cosas tal como son. ¡Madre mía, pero cuánto hablan en este juego! No me acordaba de que hablaban tanto. Es que hay cosas que están de más. Como por ejemplo todo este rollo que si el barquillo, la bollería, la nata montada, la crema pastelera, los ojos de chocolate. ¡Ate! ¡Uf! Venga, vamos a seguir mirando. ¡Uy! Mira, aquí hay algo. Macarrón multicolor. No es macarrón, es macarón. Es un macarón. Reloj. A ver. ¡Anda! Si es que también es una tarta. Eso explica por qué no se mueven las manecillas. Cuesta distinguirla, ¿a que sí? Yo la verdad es que al principio pensé que era un reloj de verdad. Vale, menos aquí ha sido poquito, ha sido corto. Esto también son flores de repostería. Todos los adornos los había hecho él, o sea que estas flores tampoco van a ser flores de verdad. Tienes toda la razón, Howard. Fijándome bien, está claro que están hechas de azúcar glase o algo así. ¿A qué sabrán? No señorita Leighton, no se atreverá a darle un bocado de un objeto artesanal tan hermoso. A ver, ¿qué más tenemos? Casitas de chocolate. Estos bombones tienen muy buena pinta. Pero es que estos pastelitos... Mirad qué magdalena, o sea que tiene una pinta estupenda. Aquí, aquí. Oh, mira cuántos pasteles y bollos pidiendo a gritos que lo coman. Estoy mirándolo todo. Aquí tenemos una moneda. A ver, epa, ¿aquí? Oh, aquí tenemos un interrogante. ¿Será un puzzle? Están llenas de todos los maravillosos ingredientes que el señor Cillas usa para sus pasteles. Parece un proceso muy complicado. Equivocarse con la cantidad de azúcar podría estropearlo todo. Sí señorita, se nota que presta usted muchísima atención a los detalles. Eso es justo lo que requiere este puzzle. ¡Puzzle! Vale. Puzzle. Cero, cero, siete. Uy, me faltan seis. Aquí tienes dos balanzas digitales. Las dos tienen rota la misma parte de la pantalla. Con lo que la esquina inferior izquierda del dígito no se ve. La esquina inferior izquierda del dígito no se ve. Por ejemplo... Izquierda. Vale. El número seis aparece como un cinco. El azúcar que está pesado en la balanza izquierda aparece como un gramo más pesado de lo que es. Y el colocado en la balanza derecha aparece como un gramo más ligero de lo que es. Lo cual... ¿Cuál es el número total de gramos de azúcar que hay en las dos balanzas? A ver. En los dos sale un nueve. Él nos pone que en esta pesa un gramo más y en esa pesa un gramo menos. Si está rota esta parte de aquí... Si está rota esta parte de aquí... No. A ver. La esquina inferior izquierda del dígito no se ve. Por ejemplo, el número seis aparece como un cinco. Vale. El azúcar que está pesado en la balanza izquierda aparece como un gramo más pesado. Y el colocado en la balanza derecha aparece como un gramo más ligero. Esquina inferior izquierda del dígito no se ve. Esquina inferior izquierda del dígito no se ve. Seis, un cinco. Vale. ¿Cuánto hay en total? Entonces, si tenemos un nueve... Más un gramo son... No. A ver. Esto está roto, ¿no? Estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. En ambas aparecen que es un nueve. Pero en la esquina inferior de abajo derecha está... Izquierda, perdón. Está rota. Por lo tanto, aquí debería... A ver, vamos a tomar notas. Aquí esto debería ser un ocho. Si es un gramo, son nueve. ¿Y esto también debería ser un ocho? ¿No? Si es menos un gramo, sería un siete. Dieciséis. Dieciséis. A ver. Vamos a comprobar, ¿eh? Estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando. Esto sería un dos. Esto sería un cinco. A ver, vamos a volver a leer esto. Dos balanzas digitales. La esquina inferior izquierda del dígito. Esquina inferior izquierda. No se ve. Por ejemplo, el número seis. Aparece como un cinco. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Aunque creo que aquí hay trampa. Creo que aquí puede haber trampa. A ver, vamos a por las notas. Si es un ocho. No, la esquina inferior no se ve. Vale, pues esto tiene que ser un ocho. Más un gramo, nueve. Y si es un ocho, menos un gramo, siete. Nueve más siete. Dieciséis. ¿No? A ver. Vamos a probar. ¿Cómo que no? Solo hay unos pocos números posibles. Adeliguas qué dígitos pueden haber afectado por la parte rota de las balanzas. Vamos a reintentar. Vamos allá. Ahora me bajas ahí, ¿eh? Mal bicho. A ver. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Uy, aquí voy a tener que pensar, ¿eh? Vamos a ver. Otra vez anotas. Sí, borramos todo, borramos todo. A ver. Vamos a ver. Y si fuera un seis, menos uno sería un cinco. ¿Puede ser un catorce? Veamos si voy bien encaminado. Veamos si voy bien encaminado. Por eso nos ponían el cinco y el seis. ¿Veis cómo trolea esto un montón? Trolea un montón. Pues era un seis, eso. Era un seis menos un gramo, cinco. Y el otro sí que era el ocho más un gramo, nueve. Ahí. Ya está, ya está. Porque, claro, se ve y no se ve. O sea, no se ve nunca, pero puede estar ahí o no estar. Vale, ya está. Ya está, ya, ya, ya. ¡Ay, cómo trolea este juego! ¿Cómo trolea? Listo, ahí lo tenemos. Venga, una tarta. Vamos a hablar con la niña que todavía no he hablado con ella. Estas tartas son divinas y están presentadas de una forma tan hermosa. Ceres tiene muchísimo talento. ¿Sabéis qué puede hacer una tarta con la forma que se os ocurra? Tiene toda una pinta tan increíble. Nunca sé lo que comprar. ¿Y si me llevo eso? No, sí, no, sí. O quizá. Ja, ja, no, sí. Cuando vengo aquí se me acaba pegando esa forma tan rara de hablar de Ceres. Y ya está. Esto ya lo hemos mirado. Esto también. Bueno, solamente nos queda... No, aquí. Vale. Esto no, esto no. Esto. Vale. No, no. Pues solo nos queda hablar con él. A ver. ¿Han decidido ya? Uf, no es nada fácil. Aquí todo tiene una pinta riquísima. Por cierto, señorcilla. ¿Sabía que la manecilla de uno de los relojes del campanero de Big Ben ha desaparecido? No, sí, ya lo sé. Naturalmente mi hermano está muy preocupado con todo este asunto. Sí, Mané dijo que esperaba poder reparar el reloj lo antes posible. No está tranquilo si los relojes no funcionan como es debido. Desde luego, entiendo cómo se siente. ¿Y qué? ¿Ya han decidido lo que quieren? Uy, sí, usted perdón. Estábamos abstraídos mirando sus maravillosas creaciones. Creo que me voy a llevar unos profiteroles, por favor. No sé, pero tendrá que esperar un momentillo si no le importa. Solo vendo profiteroles recién hecho. Así que los relleno de crema justo cuando me los piden. Nunca antes. Así se mantienen crujientes como tiene que ser. ¡Ay! Me encantó esta pastelería. ¿Por qué no la hay aquí? Estupendo, pues esperen un momentillo que voy a la cocina a prepararlos. ¿Ha salido algo, Kat? No, lo que pasa es que esa papelera me ha llamado la atención. Sí, si yo le he estado dando antes pero no me has dicho nada. Debería vaciarla, ¿no? Se le está saliendo la basura. Ya, queda algo fuera de lugar en una tienda tan elegante. Parece que hay sobre todo papeles. ¿Y si necesitamos un vistazo? Ah, ahora sí, ¿no? Y cuando yo quería darle ahí para mirar, no. Vamos a ver. Esto tiene pinta de ser un puzzle. Está lleno de trocitos de papel. Parece un boceto de algo, diría yo. Me pregunto qué será. Con tanto pedacito es imposible saberlo. No, tendremos que hacer algo para arreglarlo. ¡Puzzle! El seis, el que nos faltaba. En la papelera hay unos trozos de papel con algo dibujado en ambas caras. Recompón la hoja completa para ver los dos dibujos. Puedes deslizar el papel por el tablero. Con cuidado de no superponer ninguna pieza. No puedes mover las piezas que ya están puestas. Puedes tocar el papel para darle la vuelta. ¿Esto qué es? ¿Un calamar? ¿Un calamar? Ahí. Ahí. Vale. Esto no es difícil. Ya está. ¿No está? ¿Listo? Ahí voy a quedarla. Listo. ¡Ya está! Es fácil. Es un puzzlecito. Es un puzzlecito fácil. Oh, se trata de una receta con un pan con forma de calamar. En la otra cara se ve como la manecilla de un reloj. Perder los papeles. Ahora se ve lo que es. Perder una especie de receta para hacer pan de calamar, aparentemente. Puah, eso no me resulta apetecible ni a mí. Y eso que soy un perro. Pero atención, a la parte de atrás. ¿Qué hay detrás? También hay algo dibujado en el reverso. Veamos. Es la manecilla que faltaba en la torre de Isabel. Hay instrucciones para crearlas. Son unos planos, señorita. ¿Qué diablos hacen los planos de una manecilla de Big Ben en la papelera de confitería de Cerescillas? Creo que sería buena idea conservar este papel. ¿Le parece adecuado, señorita? A quedárnoslo sin pedir permiso, quiero decir. Ya estaba en la papelera, Howard. Creo que está claro que el señorcillas ya no lo quiere para nada. Hablando del rey de Roma. Con los profiteroles, asoma. Siento haberles hecho esperar. Aquí tienen el especial de sillas. Los profiteroles. Muchísimas gracias. No, sí, gracias a ustedes. Espero volver a verles. Eso no lo dude. Hasta la vista. Bueno, ahora que ya tenemos postre, es hora de volver. Por fin, ocupémonos otra vez de lo importante. Y nos van a dar una piececita más. Diseño de manecilla. Continuar. Y ya, ¿no? O sea, aquí ya todos son pasteles. Volvamos al mapa. Vamos para allá. Al principio de la calle. Vale, Cata, ¿a dónde vamos ahora? Ya hemos pasado por el restaurante y la pastelería. Dime, por favor, que ya estás saciada. En efecto, ya no me entra nada más. Sigamos por Chancellor Lane. Si continuamos avanzando hacia el norte, acabaremos de vuelta en la oficina. Ah, sé lo que está pensando, señorita. Volveremos allí para realizar una reunión estratégica, ¿no? Y decidir el próximo paso. Pues no. Verás, resulta que hay una pequeña boutique muy cuca justo al lado de la agencia de detectives Layton. Se me ha ocurrido pasarme a echar un vistazo. ¿Perdona? ¿Una boutique, señorita? Primero el atracón y luego de tiendecitas. Céntrate, Kat. Venga, Howard, tienes que apoyarme. Bueno, si la señorita Layton quiere actualizar su guardarropa, no tengo nada que objetar. Madre, la verdad hermosa. Dame fuerzas. Venga, vamos a la boutique. Nos espera. Es un poco especialica este personaje. Gigi, vamos allá. Estoy dándole aquí. Vamos. Es que mira que quiere decir... A ver, lo del restaurante y la pastelería. Lo entiendo. Pero de la boutique. Bueno, ya estamos delante de la agencia de detectives. Justo el local de al lado. Ay, ¿de verdad eres detective? Empiezo a tener mis dudas. ¿Cree que estará abierta, señorita? Si es un comercio pequeño, a lo mejor ya ha cerrado. Es posible que tenga razón, Howard. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Y ir a llamar a la puerta. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Tú, Maya! Diez monedas. Un gato. ¡Ay! Este gato creo que es un acertijo. ¡Miau! Vaya, un gatito. ¿Será un gato callejero? Quizás se le ha perdido, ¿no? ¿Cree? Pobre cosita. Tendremos que ayudarlo a buscar a su madre. Yo quería dejarlo ya aquí. A ver. Madres y crías. Esto es un... Amidakuji o lotería de escalera. Tienes que añadir líneas horizontales para reunir a los pequeñines con sus madres. ¿Cuál es el número mínimo de líneas horizontales que tienes que añadir? Toca la caja para introducir tu respuesta. Para saber cómo funciona la lotería en escalera, toca el botón de menú a la izquierda del resumen de buzle. ¿Cuándo confirmes las letras que has escrito por hacer en el marco? En los puzos con formato de lotería de escalera empiezas desde arriba y sigues una línea vertical hasta abajo. Al toparse con una línea horizontal debes seguirla y cuando se encuentre la siguiente línea vertical debes bajar por ella. ¿Vale? A ver, vamos a ver. Cervatillo. Notas. Lápiz. ¿No tengo colores o...? Aquí. A ver. Eh... No, ¿por qué? Yo quiero lápiz. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? A ver, espérate. Notas. Vamos a borrarlo todo. ¿No hay líneas? Yo quiero líneas. Así, vale. Una... O sea, salimos de aquí. Hacemos así. Son una, dos, tres, cuatro. Vale. Esto es solo una. Vamos a cambiar el color. Este. Ok. Este es solo una. Luego vamos a coger este, por ejemplo. Eh... Este... Sería una, dos... Pero esa es la misma. Así que es una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. A ver. Este sería... Esta, esta. Eh... Es la misma. No creamos ninguna nueva. Y... Tú bajas por aquí, bajas por aquí. Entonces serían... Una, dos, tres, cuatro y cinco. 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 Vale. Listo. Tengo el presentimiento de que... Ahí está. Puzzle resuelto. Este sí, a la primera. Ja, ja. ¿Lo has conseguido? Hay varias formas posibles de colocar las cinco líneas horizontales. Sí. Obviamente. Ah, este es el puzzle de diez. Miau, miau. Entonces el siete... Me falta el ocho y el nueve que deben estar por ahí perdidos. Creo que tiene razón, señorita. En realidad no parece una cría. Supongo que me he preocupado para nada. Bueno. Pero yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Este tío ahí tan sospechoso vestido de conejito. Vamos a dejarlo por aquí. No voy a hacer que sin quererlo me encuentre otro puzzle y me líe más de lo pensado. A ver. Ahí. Una monedita. Como siempre, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que os pueda ser útil a la hora de resolver algunos puzzles si os habéis quedado atascados. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. Adiós.